Finalizamos varios de los temas del momento. Por un lado, el presidente Biden se moviliza a Puerto Rico y la Florida tras el azote de los huracanes Fiona e Ian. Mientras, por el otro lado del mundo, Corea del Norte ha lanzado un misil a Japón. Con nosotros el licenciado José Enrico Valenzuela, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por tenerme aquí. Bueno, impresiones sobre esta visita que hizo ayer el presidente de los Estados Unidos Joe Biden junto a la primera dama. Era de esperarse. Estamos a punto de los midterms. Ya vienen las elecciones en próximo noviembre y el Congreso y el Senado van a ir a elecciones. Ciertamente, el presidente no crean que vino aquí a ver si usted tiene luz o no. Es porque vino a buscar votos demócratas, por razón por la cual estamos en la elección que viene ahora y es bastante cerrada. Así que hay que ver si las promesas que se hicieron en términos de lo que conlleva la reestructuración del sistema energético se van a dar. Porque en otras ocasiones ha venido el presidente Obama y de igual forma han venido otros presidentes y el sistema sigue estando en el piso. Exactamente. 60 millones, licenciado. ¿Eso prácticamente no da para nada? No da para nada y mucho menos cuando no sabemos administrar en este país y tenemos estos pseudo líderes que ciertamente no tienen la experiencia necesaria para poder tramitar estos fondos. Al punto que hay fondos federales que han sido congelados porque ni tan siquiera han podido ser destinados al pueblo que tienen que ver desde la época de María. Así que imagínese lo que estamos ahora pasando. O sea que esta visita es meramente a relaciones públicas. Como usted indica, ya las elecciones se están acercando. Hay un detalle bien interesante y que nos preocupa y nos debe preocupar a nivel global y es la situación que está pasando ahora mismo en Taiwán y también con Corea del Norte. Así es. Este misil que fue disparado en el día de ayer, según surgen las noticias, aunque sigue siendo una prueba balística que no es real, ciertamente Corea del Norte está enviando el mensaje para que los respeten y los sepan que están ahí. Y también de igual manera vemos cómo la tensión entre China y Taiwán ha seguido aumentando. Hace poco estuvo allí Nancy Pelosi visitando Taiwán y no le cayó nada bien a China. Y este sector del área de Asia intenta imponer su criterio de las formas y maneras que eventualmente vamos a tener disloques económicos, como lo hemos estado experimentando, de igual forma por la guerra en Rusia y Ucrania. Esta guerra de Rusia y Ucrania parece no tener fin. La situación se sigue complicando aún más cuando ya se espera una movilización de los hombres allá en Rusia, donde muchos han salido de su país precisamente para tratar de no entrar en este conflicto. Ahora mismo, ¿cuál sería la visión y la posición de Estados Unidos viendo esta jugada de Rusia? La posición siempre de Estados Unidos históricamente ha sido de neutralidad. En esta situación han tratado de mantenerse neutrales, obviamente dando el apoyo a Ucrania, como lo han dicho públicamente. Pero Estados Unidos nunca va a entrar en un conflicto bélico salvo sean invadidos, porque la historia así lo ha dicho. Ya lo vimos en la segunda guerra con Pearl Harbor, que ahí fue que entraron. Así que a mí me parece que la nueva guerra, que es prácticamente una guerra fría, donde los sectores económicos están apretando, tratando de utilizar países soberanos para, en cierta medida, ahorcar la economía estadounidense. Y ese es el reto que ahora mismo tiene Estados Unidos de América. Mientras tanto, en Puerto Rico, ¿cómo esto nos afecta indirectamente, licenciado? Sabemos que hay una posible, o se habla, los medios internacionales hablan de una posible recesión a nivel global, pero lo estamos viendo, ¿verdad?, con la inflación, con los altos costos de vida, especialmente en Puerto Rico. ¿Cómo esto entonces nos impacta indirectamente? Los precios siguen en aumento, no van a bajar. Los costos energéticos también. Y a eso se suma que en Puerto Rico tenemos una compañía que está administrando un sistema energético que de por sí es deficiente, está totalmente fuera de tiempo, es decir, no está actualizado. Y los medios energéticos, que son solares y otros que se han tratado de implementar, tampoco han funcionado, ni tan siquiera se han hecho en Puerto Rico. Así que el problema de Rusia y Ucrania se va a ventilar en los precios del gas, en los precios del combustible, y los precios van a mantenerse arriba, lamentablemente, lo cual nos afecta a todos aquí en el bolsillo y en Puerto Rico. Esperamos, ¿verdad?, que esta situación mejore. Gracias, licenciado, por estar con nosotros como de costumbre. Gracias.